CORE-Cherm es un tratamiento contrastado rápido, seguro y eficaz para hombres a los que se les ha diagnosticado hiperplasia prostática benigna HPV. El tratamiento CORE-Cherm puede aplicarse a la mayoría de los pacientes. El tratamiento requiere unos 10 minutos y se realiza en la propia consulta del médico, es decir, el paciente puede regresar de inmediato a su casa. Llevo padeciendo de hiperplasia prostática benigna desde hace muchos años. Me recetaron para ello fármacos que funcionaron durante un tiempo, pero finalmente tuve que operarme y al final opté por CORE-Cherm. El tratamiento fue enormemente cómodo, tardaron tal vez media hora. Fue en procedimiento ambulatorio, es decir, no me tuvieron que ingresar para prepararme con anestesia, cateterismo, análisis y demás. Además, el tratamiento térmico en cuestión requirió entre 10 minutos y un cuarto de hora y no sentí nada. Un poco de calor, pero por lo demás ningún dolor en otro caso. Luego me insertaron un cateter y naturalmente uno se pregunta, ¿cómo va a ser eso de llevarlo durante tres semanas? Resultó, por lo menos en mi caso, realmente cómodo. Tengo que confesar que no me ocasionó ninguna molestia digna de mencionar. Transcurridas tres semanas me extrajeron el cateter y pude orinar de nuevo con bastante facilidad. Luego la cosa ha ido mejorando progresivamente. En definitiva, me siento muy satisfecho con este método quirúrgico. La hiperplasia prostática benigna provoca la inflamación de la glándula prostática comprimiendo la uretra. Con frecuencia, esto obliga al paciente a correr en busca de un aseo día y noche. Entre los síntomas habituales destacan las molestias en la micción con goteo posterior. Mediante el tratamiento CORCERM se busca reducir el tamaño de la glándula prostática, propiciando así una micción normal y el descanso nocturno. El tratamiento térmico con CORCERM se lleva a cabo del modo siguiente. Primero se aplica anestesia local en la glándula prostática. Se mide la temperatura en tres puntos de la próstata para garantizar el control y efectividad del tratamiento. Aparte de ello, se realiza un constante seguimiento en la uretra y el recto, con el fin de optimizar la seguridad de la intervención. El tratamiento CORCERM se adapta minuciosamente a cada paciente específico. El calor originado por CORCERM suelta el tejido que rodea la uretra, creando una vía de acceso. Durante el tratamiento, el paciente puede experimentar una sensación de calor y un deseo transitorio de orinar. El tratamiento requiere entre 8 y 15 minutos, pudiendo luego el paciente regresar a su casa. La inflamación posterior del tratamiento hace que se utilice un catéter durante un breve periodo. El efecto se manifiesta sucesivamente, alcanzándose una eficacia plena al cabo de varios meses. En mi trayectoria de 35 años como urológo, he recurrido a dos métodos científicos. La intervención habitual y CORCERM, y por lo tanto, puedo recomendar efusivamente este último método. Esto es particularmente aplicable a pacientes demasiado enfermos para ser sometidos a una operación convencional. CORCERM es un tratamiento rápido, seguro y eficaz para hombres a los que se les ha diagnosticado hiperplasia prostática benigna con bloqueo urinario.